¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Mira, voy a hacerlo con el callalter de Jacob y a Sau Quiero mostrarnoslo, ¿vale? El alter es muy jodido Y hay un truquillo Que seguramente me voy a ganar mil dislikes por hacerlo Pero los voy a enseñar en un piso Y al resto de pisos, pues no sé Me imagino que lo haré de forma normal Pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Hay un truquillo que es para que no te persiga el demonio Mira la biblioteca, muy bien Ni volverte de lost, ¿sabes? O sea, puedes matarle Bueno, ahora veréis Que muchos no entenderéis que estoy diciendo Como veis, solo juego con Jacob, ¿vale? Porque Sau es un demonio Es un demonio Que te persigue todo el piso Y si te pilla, te mata y te convierte en the lost ¿Vale? Durante el resto del piso, hasta que mates al boss Y recuperes tu cuerpo Entonces, es jodido Porque el tío te va persiguiendo Todo el rato Y claro, te puede ayudar en el sentido De que sus ataques hacen daño a los enemigos también Pero si te toca Mira, ahí viene ¿Vale? Ese es Jake Ese es Sau ¿Vale? Y esa carga hace daño a enemigos Y te hace daño a ti Si te toca, te convierte en the lost ¿Vale? Pero the lost Sin holy mantle Puedes matarle Pero si le matas, la cagas ¡Uh! Sacrificio al dagger ¿Por qué la cagas? Porque el tío revienta ¿Vale? Y te convierte en the lost The lost sin holy mantle O sea, que te tocan y pierdes Entonces, tienes este objeto El ánima sola Que lo encadenas Y lo puedes reventar, ¿sabes? Cuando se suelta ¡Uh! El tío carga Entonces, hay un truquillo que es Cuando muera ¿Vale? Tarda mucho en morir Porque tiene mucha vida Aguanta bastante Pero el tío cuando vaya a morir ¡Ay! Perdón Espérate Mira, ahora Cuando el tío ha muerto Si sales ¿Vale? Y vuelves a entrar Desaparece Para el resto del piso ¿Vale? O sea, él ya no aparece más Hasta el siguiente piso Es un... Joder, me he estampado de lleno Es un truquillo Bueno, un poco feo Seguramente acabarán fixiándolo Pero que podéis utilizarlo ¿Vale? Si os resulta muy molesto O llegáis a un último piso Por ejemplo Al cofre A dark room Con uno de vida Pues chicos Joder, llegar tan lejos Para que llegue el tonto Si te matas Si te matas Lo que sea Pues Me entienden ¿No? Luego también hay otra forma De hacerlo Sin salir Que es saliendo De la habitación ¿Vale? En cuanto él muere Y sale la animación esa Que está de la mano Y se lo lleva Y tal Si sales rápido De la habitación Es lo mismo Como si salieras del juego ¿Vale? Bueno, al final me muero Estoy un poquito empanado Llevo días sin jugar Perdonadme Desde el último directo La verdad Voy a abrir aquí Con un poquito de suerte Había una llave Y hubiésemos podido Entrar en la biblioteca Bueno Bueno, también puedes utilizar El ánima sola Para encadenar Enemigos ¿Vale? Encadenas enemigos Y los revientas Está bastante guay La verdad El objeto ese El ánima sola Está bastante guapo ¡Super! Putada, tío La biblioteca Igual hubiese tenido Tres libros Nos hubiésemos sacado Bookworm Bueno A ver si puedo mostraros El truquillo De salir por la puerta Es bastante más complicado Porque tienes que timearlo bien De hecho El ánima sola Teniendo la daga El sacrificio Buen combo, ¿eh? Ahora pensándolo bien Mierda Me he confiado Bye bye pacto Vale Tarde o temprano Aparecerá esa Otra vez ¿Vale? Ahí está Cuidado con las llamas Esas que también Hacen daño Buena ¡Ánima sola! Vale Cuidado al romperse Que carga Y si te da Pues te conviertes En The Lost ¿Vale? Vale Vale Supuestamente ahora sale Ah No Pues se ve que no Se ve que incluso La explosión Vale Ahora para recuperar Nuestro cuerpo Tenemos que pasar De piso ¿Vale? Ay Vale Pues el truco De salir de la habitación No funciona Te lo comes igual Uff Eyedrops Que asco Bueno Vamos con The Lost Aquí hay una habitación Secreta Porque la desbloqueó Él Vale Bombilla Uh roca marcada Espérate Vamos a llevarnos El tonel de dinamita Vamos a ponerlo aquí Por si hay algo aquí Vale No había nada O sea Esto es el problema De Jacob y Esau Convertirte en The Lost Pero The Lost De un hit O sea que ahora mismo Me tocan y me muero No tengo Holy Mantle ¿Esto qué es? Empty heart It multiplies ¿Qué hacía esto? Te da corazones O algo así En cada piso No me acuerdo Algo de eso era Una llave cargada Vale Cuidado con Estas moscas Cuidado con cualquier enemigo Porque mueres Creo que el ánima sola Enreda O bueno Enreda Encarcela Al enemigo más cercano ¿Vale? Si no me equivoco Hay un trin Buah El tape El duct tape Duct tape No puedo entrar en sala de sacrificio Pues me voy a morir Pero si no me equivoco What? ¿Qué me está revelando Las salas secretas Tío? Ah Esto lo ha abierto La explosión No fue la otra Sino esta Claro The moon Para el siguiente piso Esto no es de pincho ¿No? Ah Fue esta Vale Pues abriremos aquí Uh La tarjetita dorada Papito Vamos Vamos a romper aquí Vale Y nada La tarjeta dorada Que esto nos abre Una tienda secreta En la tienda ¿Vale? En la que tenemos Un corazoncito negro Que me gustaría poder llevarme La verdad Voy a matar al otro shopkeeper O si no saco dinero de aquí Que aquí había otro shopkeeper ¿Os acordáis? Aquí Igual Si me da cinco Bueno Aquí también puedo poner una bomba ¿Eh? Vale Mala suerte Me da mi corazón negro Más vidilla Y lo que voy a intentar Y lo que voy a intentar En el siguiente piso Es una run Con el tío persiguiendome ¿Vale? Para que veáis Lo horrible que resulta Resulta horrible ¿Vale? Escapar Con ese tío Persiguiendote Todo el rato Bueno Bueno No escapar Sino hacerte A los enemigos Como ese tío Persiguiendote Es Ah No me ha dado El corazón negro Pensé que me lo guardaría Mira Una blancard Mal suerte Pensé que me guardaría El corazón negro Para Para cuando volviera Con mi cuerpo Hostias Vale Pues aquí palmo Yo creo Bueno Te puedes encadenar Como diciendo Venga Quieto Niño Pero cuando sale Cuidado ¿Eh? Mi cara de nariz Ay perdón Ay dios Porque se ha abierto La habitación Si queda este Vaya por dios Vale Ahora toca Matarle Me he distraído Totalmente Oh El duct tape Es muy bueno Con el cuchillo ¿No? Por lo que estoy viendo Vaya con vaso Tenemos ¿Os dais cuenta? Que el cuchillo Este fijo Estas arañas Son horrorosas Tío Estas pueden ser Sin lugar a dudas Los peores enemigos Del juego Bueno De los peores Tampoco para tanto Pero Ay Casi me cae Esa mierda Encima Lo único que El cuchillo Está como muy Muy mal puesto ¿No? Si me das me voy Al puto hoyo Es que te digo Si Jacob Ya de por si Es horrible Solo fíjate En este alter Tío ¿Quién queda? Ah vale Vale Voy a intentar Matarles Matemos primero Esto Vale Este boss Es complicado Para mi Básicamente Porque me van a matar En cualquier momento Ya verás Algunas de las mosquitas 46% Vamos Vale Me podré llevar cosas ¿Me podré llevar objetos? Vale Pues solo puedo llevarme uno Vale Bien Hemos elegido bien Entonces Es verdad Con Delos Solo puedes llevarte Un ítem O sea Que puedes aprovechar Esto Para llevarte Pactos Interesante En verdad Puedes aprovecharlo Para llevarte Objetos Tío Eso está muy guay Solo uno Pero oye Menos da una piedra Ay Dios mío Que tensión Me falta velocidad Ataque Tío Me faltan muchas cosas Ay Dios Te juro que no lo vi Casi me como a la sanguijuela Esa Y no la había visto Vale Cuidado aquí Que puedo moírme Easy Con cualquier movimiento En falso Bien Qué pena Qué pena Que no se conserva En los corazones azules Y negros Y tal ¿Sabes? Uff Eso está bastante OP Tío Eso está bastante OP El duct tape Con la daga del sacrificio Creo que está bastante OP Eh Qué enemigos son Qué enemigos son Arañas No pueden saltar Al foso ¿No? Vale Qué saltos pegan Estas arañas Tío Condenadas Aquí le daré a todo Sí Algo bueno Macho Ya basta ¿No? Aquí va a ser Que lo tengo todo en contra Coño ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees Que vas? Vale Qué mala suerte Pompim Pompompom Uh Los palillos Tío La mantita Tío Esos palillos Me vendrían Muy bien Velocidad de ataque Es bastante Velocidad de ataque Además Esos palillos Me vendrían Muy Pero que muy bien Vale Muertos Una moneda de 10 Más que sea ¿Quién queda? Vale ¿Qué haces tú Tontín? Vale Dos cofres dorados Son dos cofres dorados No sé Bursting sack ¿Qué hacía esto? Dos cofres dorados Son dos cofres dorados No hay que hacerlo ¿Eh? Queramos o no Uy Dios mío Casi me como una lágrima Vale Hostias 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 Aquí me muero Me muero Chavales Vale Vale No Me he visto Muerto Casi me vuelvo a morir Ahí Estoy nervioso Tío Estoy bastante nervioso ¿Puedo estar aquí La habitación secreta? Podría estar aquí Nope Podría estar aquí también O la estoy explotando mal O la estoy buscando mal Una de dos Ah La sala secreta ya la encontré Heri Eres tontísimo Tío Vale Entonces lo que puedo hacer Es sacar dinero De la máquina Y tener un poquito Bueno es que con las Con las monedas Que acabo de reventar Habría sacado más dinero Tío Mira ¿Cuánto necesito? Para la 21 Vale Si me das Cuatro monedas Triunfamos Tío Vale Pues nada Una más Vale Lo tenemos Tío Lo tenemos Los palillos Los palillos Ahí estamos Muy guay Tío Muy guay Esos palillos Lástima que tenemos El objeto ese Que es un colirio Creo Que hace como que tengas Cierto retraso Entre una lágrima y otra Pero disparas dos a la vez O algo así Es un objeto un poco raro A mi no acaba de gustarme el todo Ahora si vamos a hacer una run Huyendo de él Ah Que estoy a un corazón Espera un momento Eso ha sido Eso es el planetario Me acaba de salir planetario Me acaba de salir planetario Con 1% Sol Victoria radiante Me acaba de salir el planetario Con 1% Esto era tamaño de lágrima Lo voy a hacer Vale La putada es que Sale el tonto este Vale Esto va a ser complicado ¿No? Con el tontín este ¿Qué me ha dado? A los ojos Voy a morir Chicos ¿Veis lo complicado Que es este personaje? Yo creo que posiblemente Es de los personajes Más complicados del juego Me flipa Que con 1% Nos ha de salir Un planetario Por cierto La música De este lugar Es maravillosa La música Es maravillosa Tío Quieto 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 No sé qué hace el sol ¿Vale? De hecho voy a mirarlo Con vuestro permiso Sun Repentance Sol es un objeto Pasivo Introducido Blablabla Revela la ubicación De la habitación Del jefe Al derrotar al jefe Activa el efecto De sand Carga su objeto Activable Y mejora su daño Y suerte Durante el resto Del piso Ah vale Es como para ir directo Al boss Es como para ir directo Al boss Matas al boss Y luego haces el resto Del piso Con el poder Que te da ¿No? Vale Pues vamos directo Al boss No me gusta O sea No es que no me guste Pero me parece De los peorcillos Porque hay unos muy buenos Tractor beam Que bueno tío Que bueno Que bueno Tractor beam Vale Muerte tú primero ¿Le he roto las lágrimas? O sea ¿Los fuegos? Uf El cintol Dios Cuanto daño tenemos Somos unas bestias Vale Soy de sand De los Vale De sand Soy de sand ¿Sabes? Monkey penny Tenemos el tesoro La tienda A ver Creo que continuar Es arriesgarse Pero podemos conseguir Algunos consumibles Vale Tienda Uf Ese BF Sería muy crema ¿No? Ese BF Sería Canelita Tío Little brimstone Pues lo estoy grabando ¿Tengo audio? Vale Correcto Vale Aquí manteniendo las distancias No hay ninguna prisa Tenemos rango infinito Llave Roca marcada Nada Nos queda una sala grande Un montón de salas pequeñas Yo me voy a ir chicos Me voy a ir ¿Vale? Me voy a ir No arriesguemos tampoco La putada es que de sand Me lo activa Estando super mal de vida ¿Eh? Porque estoy con Jacob Creo que estoy a medio corazón Creo A ver Medio corazón Tío De hecho no puedo coger nada Me muero A menos que me den un corazón aquí Para sentirme más tranquilo Mierda 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 Encadenal que no era Gente yo lo siento Con todo mi corazón Pero Voy muy fuerte Como para perder esta run No quiero perderla Lo siento Lo siento ¿Vale? Voy a Tirar de truquillo Bueno Aún puedo morirme Aún puedo morirme Aún habiendo tirado aquí del trucazo Porque no me están dando vida Y si no me dan vida Pues la cosa se pone fea Ansus Estoy a medio corazón Gracias Gracias Tío Tío me gustaría tener alguna cartita ¿Eh? Voy a llevar esto Para poder utilizar la La Blancar Uh Hostia me gustan ambas cosas Me gustan ambas cosas Voy a llevarme esto Porque esto aumenta el valor De las monedas que recoges Porque no tiene la probabilidad Creo Si no me equivoco Hay una bomba Bueno hay una para allí A las malas me quito el corazón de alma Que tiene corazón dorado Y saco dinerillo Para poder comprar Quizás el corazón eterno ¿Eh? ¿Os habéis fijado que eran las estatuas? Grande bad trip ¿Os habéis fijado que ahora las estatuas avisan cuando van a disparar? Se ponen rojas No sé si os habéis fijado ahora Pero eso está muy pero que muy guay tío Eso que avisen está muy guay Uff Casi me lo como eh Hostias Este voz es un asco tío Segunda fase Vale El anima sola es muy bestia eh Oh Storm photo Que bueno tío Disparamos rapidísimo ya eh Seguir lágrimas por segundo Lo que me vendría muy bien Bombas Para las salas secretas eh Ya que las tengo reveladas ¿Veis? Como se ponen rojas antes de atacar Eso me gusta Porque antes era muy al azar Era muy azaroso Tenías que intentar Timear ¿Sabes? Cuando te iban a disparar Un momento chicos Perdón Contestado un mensaje ¿Qué es esto? Ah Get out of jail Free card Si no me equivoco El get out of jail Te abría todas las puertas Podemos utilizarlo para mega satán eh Creo que está en la carta Que te abría Todas las puertas Descuentitos de steam Que había en la tienda Un corazón de alma Creo que no había muchas cosas De valor ¿No? Podríamos ir a la biblioteca Coger los cuatro ítems Si eso Eso es lo que haré Voy a llevar esta bomba Te voy a reventar a ti Nice Y aquí abajo estaba Uh Multidimensional baby eh Multidimensional baby Y corazón de alma O sea corazón sagrado Puede estar muy bien eh Voy a llevar esto por ahora Y el duct tape No estaría mal tío Y a ver que hay aquí A la voz rush ya no llego Evidentemente Ay perdón Cinco monedas Necesito dos moneditas más Pero no hay en ningún lado ¿No? Hay un cofre Shadow Un material Un material Para dummies Objeto Objetito Blancar Vale Tenemos bookworm baby Y tengo una bomba más Que voy a utilizarla en el cofre Si consigo las dos monedas Que me faltan Para el corazón eterno Triunfo eh Buena triunfadita No Corazones Pues nada Me llevo el duct tape Es que el duct tape A ver el duct tape mola tío Pero No voy a llevar el duct tape Hombre duct tape Es que duct tape puede ser la hostia Porque si lo ponemos apuntando hacia arriba Contra mega satán Es quedarnos quietos Claro me haría falta algo para bloquear los proyectiles Ah Tengo el rollo de romper lágrimas Vale Es el El objeto ese ¿No? El colirio Bueno uno de los dos Porque hay dos iguales Mira hay uno blanco Hay uno sin etiqueta Y uno rojito ¿Lo veis? Uno de esos dos Creo Rompe proyectiles Vale no se como me han dado La verdad Vale no voy a ir hacia mamá Porque no tengo Si voy no salgo Ah es verdad Hay que matar al tonto este Gente con trampa Sin trampa ¡Eh! ¡Se ha matado solo! Se acaba de matar solo La 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 Con trampa ¿Vale? Lo siento O sea Jugar con este personaje Es horriblemente complicado Frustrante Desesperante Así que en esta primera room Voy a jugarlo así Me lo he ganado El flush Puede ser El peor objeto del juego Bueno No es tan malo ¿Eh? Esto es un cofre de pincho No es tan tan malo ¿Eh? Bola 8 No me hace falta Podríamos reolear Bola 8 Y El flush De hecho voy a entrar aquí también Por si había Algún pedestal Bueno ya que estoy Abro esto ¿No? Ah Nah Bueno Brother Bobby Tengo ya el segundo ¿No? Porque multidimensional Baby cuenta como Cojoinet Buah TNT Que mierda Más gorda No sé si No sé si multidimensional Baby Cuente como Cojoinet Pues si no Ya tendría dos La verdad que La habitación de antes Bastante horrible Ah no No rompo proyectiles Es cuando disparo A través de multidimensional Que se ponen Con ese efecto Ah pues no sé Pensé que había roto Los proyectiles De De uno de los bosses Se ve que no Que fue mi impresión Por cierto Este es nuevo Este lo desbloqueas No me acuerdo Cuando Con uno de los personajes Al matar a Mega Satan O algo de eso Con uno de los alters Evidentemente Desbloqueas el gambler De vida Que es como el gambler Normal con monedas Pero este es de vida Y te da mejores cosas Corazones de Corazones negros Y no sé si también Te dará baterías Quizá Y cosas tochas Es bueno Es bastante bueno Estoy bastante OP Siento que estoy Bastante OP Chicos Ahí tenemos un de full Que no me interesa La verdad Ah mira Hay trampilla Cuando sale grit Y super grit También hay trampilla Que bueno No lo sabía Ah pues genial La verdad Genial Porque siempre que salen Los tontos estos Una putada Pero bueno Mira Blood Cloth No está nada mal Esto es Ansus O Petro Ah mira Podemos utilizar Petro Para cambiar lo otro Y esto No me acuerdo Que sea este Trinket Pero bueno Déjalo ahí Vamos a cambiar El TNT A ver si nos sale algo guay Voy a abrir aquí Voy a cambiar el TNT Chicos Yo lo siento mucho Vale Si os decepciono Haciendo la trampiña Esta De que el fantasma No me dé Pero es bastante asqueroso De verdad Querían Estos gilipollas Pero es mejor Una run larga Uy The Width No gracias Bueno Como funciona The Width Contractor Bean Mamma mía Mamma mía Y encima En cada disparo A ver Hay uno rojo En cada disparo Hay un Blood Cloth Vale Esta run se va Si a Megasotan Porque Get out of jail Si no me equivoco Get out of jail Eso te abría Todas las puertas Yes Ay También la puedo utilizar Para abrir la Borrush Quizá Ah no Vale Solo se puede utilizar Para salir De la Borrush No para entrar Vale Pues voy a utilizarla Para ir a Megasotan La get out of jail Get out of jail Free card Bueno Para el que no lo sepa Que me imagino Que no habrá nadie Que no lo sepa Es un meme ¿No? De Un meme Un guiño Del Monopoly De cuando te tocaba La carta Que te liberaba De la cárcel Vale Lo que voy a aprovechar Y creo que voy a hacer La run hacia abajo Que siempre es la más Asquerosita Así que voy a tirar Para abajo Llegaré la run hacia arriba Scare bomb Hostia El de Wizz Es un 20-20 Prácticamente De hecho me voy a llevar esto Bueno Podría utilizar Get out of jail Para ir a Hash También Get out of jail Free card Eh... Hush Hush Creo que no No Estoy mirándolo En internet ¿Vale? Creo que no funciona Para Hash Así que voy a llevarme Shulta-Woop Que sinergia más chula Que sinergia más chula De Wizz Con tractor beam Y las cuchillas estas Vale Esto lo parchearán ¿Vale? Esto lo parchearán Algún día Os lo prometo Lo de que salgas Y no mueras Y tal Eso lo van a parchear ¿Eh? O sea Dadlo por seguro Tienen que parcharlo Porque es una... Te cargas el personaje ¿Vale? O sea Todo lo que hace diferente A este personaje Y único Te lo cargas El desafío que... Que ofrece el personaje Desaparece totalmente A mí no me importa Porque me parece horrible Tío Estar huyendo todo el rato Del bicho ese Pero es cierto Que te cargas Todo el... Toda la gracia Del personaje Es cierto ¿Vale? Buenas, Heria El super magnet No lo quiero Repent Pone abajo Ah, que no lo podéis ver Cuando... ¿Hacia dónde voy? Coño, va Que lo podáis ver ¿Ves que pone Anima sola? Cuando pulso esto Pone Repent Repent No sé por qué Hombre, ¿qué pasa de Fallen? Dame un objeto guapo Brimstone Man, bloody lost No está mal Estoy por llevarme esto, eh ¿Esto me saca Coyoinette? Madre mía Hostia, se convierten todas En la cosa esa, ¿no? Ah, el de multidimensional Dios Tío Qué locura Nada Voy muy roto Voy muy, muy roto, eh ¿Qué? ¿Cuántas cuchillas disparo? Disparo las de The Whiz Y las de... Y las de Coyoinette O sea... Esta va a ser la única run Que haga con este Alter Así, ¿vale? De trampociño Va a ser la única Os lo prometo Las demás las intentaré hacer normal Huyendo de él Pero bueno, así también quería contaros un poco Cómo es el Bug Bueno, Bug Bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí, el Bug Por si lo queréis hacer, eh Por si decís Hostia, este personaje es imposible Qué frustración Pues mira, chicos Echados las risas Divertidos Que este juego no es para competir ¿Vale? Aquí no gana el mejor Lo queréis pasar bien Y no queréis estar sufriendo con este personaje Simplemente, pues, hacer eso Ya está Ya sabéis cómo es Cuando esté muriendo y saca la animación Salís de la partida y ya está Easy peasy Os complicáis Cero la vida No hace falta complicarse la vida para nada Buen combate, ¿no? ¿Por cuánto no hemos llegado? Mira, por un minuto, tío Por un minuto no hemos llegado a Hash Lo hubiésemos hecho Vamos a hacer esto Buenas heridas Ay, no tengo llaves Ven aquí, hermanito Creo que ha muerto A ver La, 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 la Vámonos Como odio las sanguijuelas De verdad Las odio un montón Bueno, que no odio yo en este juego Últimamente me paso diciendo que lo odio todo Coño Parejo un abuelo, coño Quejándome de todo, cojones Hostia, que me ha dado Me ha dado el PD de ese, ¿no? Oye, al final me muero Bien, perro Creo que si haces esto Te da un corazón No Tenía entendido que sí Vale, cuidado que no me maten las lagartijas estas ahora, tío Vale, ya está Gracias De acuerdo de mi carta, por favor Vale, me gusta Bueno, en realidad San es muy bueno O sea, de todos los planetarios No es el peor No es el mejor Ni de cerca Pero no es malo, ¿eh? Goopy El clavo Swister Maggi Uh, las bombas de De Brimstone No las he cogido nunca, ¿eh? Bueno, macho En serio Déjame en paz Déjame en paz Esau Pesau Asqueroso No le gustas a nadie Por eso tu madre te abortó Vamos Qué buena es el ánima sola, tío Me parece una pasada de ítem, ¿eh? El ánima sola ese Las cadenas Parece una sanguijuela El icono ¿Vale? A ver si lo podéis ver Parece una sanguijuela Pero es una cadena, ¿sabes? Una cadena Es una cadena, tío Que está así como Como hierro candente Bueno, por favor No me peguéis más Dadme corazones Para irme tranquilo Porfa Porfa Dadme corazones ¿Qué los empuja, tío? Corazón Corazones Al final me enfado Ay, el trozo de cristal A mí no me gusta Este es el que te hace sangrar, ¿no? Todo el rato Y vas perdiendo vida Y tal No me gusta ese ítem, tío Hostias El cuerpo de Guppy, loco Dios, qué mala suerte He puesto una bomba He puesto una bomba Y ha aparecido una troll bomb Como recompensa Venga, hombre Puto juego de mierda Uf, es que el cuerpo de Guppy Es muy risky, tío Demasiado The Game Kit Temporary Pac-Man Temporary Pac-Man Está bien para curarme Creo, ¿no? A ver Vamos a probar Creo que sí Bueno Era mejor con enemigos Mejor Uh, una palita Ahí va Uh, Contagion Espérate Vamos a cargarlo de nuevo No me va a dar tiempo A cargarlo, ¿no? Ay, Dios No lo vi, tío Solo puedo tener la mitad de corazones Se supone que tiene a seis Ah, no Claro, gasté uno Para... Para el Coyoinet Es verdad Ay, qué rica esa curación Aunque... Ah, gilipollas Herier Tenía que haber cogido el corazón de... Ah, qué cagada acabo de hacer Podía haber cogido el collar de Guppy Luego el cuerpo de Guppy Y cogía el corazón Por no pensar, tío Es que, de verdad Hago las cosas muy rápido Podríamos haber hecho una jugada ahí guapa, tío La escaleta aquí no vale para nada Bueno, no nos traumaticemos tampoco Iba a decir Pupula Duplex Bueno, Flutstone tampoco está tan mal, ¿no? No me gusta del todo, pero... Madre mía Un abrazo, ¿eh? Madre mía Qué roto voy Espero que se me abra The Void Si se me abre The Void, triunfamos, chicos Se ha revelado este camino ¿Por qué se ha revelado? ¿Magic Mushroom? Si me sale Magic Mushroom Cojo el cuerpo de Guppy, ¿eh? Ah, mala suerte Vale, ¿dónde estabas? Aquí ¿Funciona la anima sola? ¿Con un Mega Satán? ¿Podremos encadenarle a él? Ah, vale Hay que romper primero las manos Para que no lo gaste ahí Madre mía Sí, funciona ¡Lol! Vaya paliza le he metido, ¿no? ¡Madre mía! ¡Mi vida lo que pego! Es que podía haber ido como The Lost Perfectamente, ¿eh? Mira esto ¡Madre del Señor! Y tengo el Geeky todavía, ¿eh? Para matarle con la cuchilla Au Ah, no le doy con la cuchilla No le doy con la cuchilla Bueno ¿Funcionará Sun aquí? ¿Contará esto como el boss? No, no Creo que no cuenta como boss El que cuenta como boss es de la... Te juro que algunas llamas No sé cómo esquivarlas Vale, por favor Que me salga... Que mierda, tío No ha salido Delirium Golden Trinket ¿Qué será eso, tío? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Íbamos en esta run Si hago rerun No tengo desbloqueos, ¿verdad? Nah, no hay desbloqueos Qué pena, tío Íbamos súper fuertes Bueno, chicos Por un lado Me disculpo por haber hecho la trampiña ¿Vale? Pero bueno Así lo veis Y os lo dejo en vuestra manito Por si lo queréis utilizar Ya que tanto... Tanto Jacob y Esau Como Jacob Alter Son bastante horribles Bastante frustrantes Y os dejo ese truquillo Por si lo queréis aprovechar ¿Vale? Cuando salga la animación Que le coge así ¿Vale? Salís de la partida Volvéis a entrar Y ya está Ya no aparece más por el resto del piso Y seguís siendo normal No sois de los... Y por otro lado Pues bastante guapa la run Bastante guapa No nos vamos a engañar En fin, espero que os haya gustado el episodio Y... Nos vemos en el siguiente Chao ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!